Romareda. El Estadio Blanquillo se vistió para la ocasión, un escenario fantasmagórico que escenificó a la perfección lo que se jugaba en los dos equipos, inmersos en la lucha por acerrarse a primera división. Al margen del único tanto del encuentro, no hubo mucho más que ver, porque la niebla consiguió cegar a todos excepto al capitán zaragocista, el único capaz de espantar a los fantasmas que ya se dieron cita en la Romareda en forma de niebla. Gaby respondía sobre el césped como lo había hecho ante los medios y ante el director deportivo para expresar el malestar de la plantilla por el impago de sus fichas. Ni uno ni otro equipo hicieron méritos para merecer más. El Real Zaragoza no supo matar el partido a pesar de tener las mejores ocasiones, aunque los fallos defensivos, por enésima vez, pudieron costar de caros, incluido este libro indirecto originado por el afán de Leo Franco por agañar unos segundos al crono. El rápido saque de falta por parte del Levante podía haber supuesto el empate si Álvarez Izquierdo no hubiera mandado repetirlo porque no había dado permiso para sacarlo. Luis García fue expulsado al protestar la acción y los tres puntos se quedaron entre la niebla de la Romareda. Cuando escampó, el Levante estaba en descenso y el Real Zaragoza más cerca de la permanencia, y todo gracias a un capitán que supo comarengar a su tropa. Gracias. 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 Al final venció el Zaragoza, Zaragoza 1.